Casi todo lo que usamos depende de un chip para poder funcionar. Televisores, teléfonos, tarjetas bancarias, semáforos y hasta una tostadora de pan. Pero solo una empresa en el mundo es capaz de fabricar el 90% de todos los chips que se usan en el planeta para equipos complejos como automóviles, computadoras, naves militares, satélites, sistemas de inteligencia gubernamental. Y esa misma empresa también es responsable de producir el 24% de los chips más básicos del mundo que son usados para productos como microondas, cepillos de dientes o juguetes electrónicos. Que el funcionamiento del planeta dependa de una sola empresa implica un riesgo muy grande. En especial para las grandes economías del mundo. Sobre todo si esa empresa se encuentra ubicada en uno de los lugares más vulnerables del planeta en todos los aspectos. Taiwán. Así como la producción de petróleo solía controlar al planeta, quien controle hoy el mercado global de la producción de microchips controlará el mundo. Aunque las principales economías se están preparando para sustituir el petróleo por energías renovables, un mundo sin microchips paralizaría a cualquier país del mundo. Los expertos han hecho sonar las alarmas internacionales a partir de que el gobierno de China reiterara en días pasados su intención de reclamar como suya la isla de Taiwán en su política de una sola China. Ese reclamo no solo podría significar problemas para los habitantes de la isla, sino también para la comunidad mundial, incluido Estados Unidos, debido al dominio de Taiwán en la fabricación de microchips. ¿Podría China hacerse del control mundial de microchips? ¿Del lado de quién se pondrían las principales potencias del mundo si tuvieran que elegir entre petróleo y microchips? ¿Cuál es la estrategia de Biden para contrarrestar las amenazas de lo que pudiera ser el conflicto internacional más grande del siglo XXI? El nombre de esta empresa no es muy conocido, pero prácticamente todos los microchips del mundo provienen de aquí, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Silenciosamente, TSMC es la empresa que mueve al mundo entero. Aquí se fabrican chips para todo, desde un iPhone hasta aviones. Todo el armamento militar y de inteligencia de Estados Unidos y las principales potencias mundiales dependen de estos microchips. Todo lo que use un microchip en el mundo depende de TSMC. Originalmente, la isla de Taiwán era parte de China, pero en 1895, después de la victoria de Japón en la primera guerra chino-japonesa, el gobierno de King no tuvo más opción que ceder Taiwán a Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras la derrota de Japón, tuvo que renunciar al control de todos los territorios que había ocupado en China. La entonces República China, uno de los principales vencedores en esa guerra, empezó a gobernar Taiwán con el consentimiento de sus aliados en ese entonces, Estados Unidos y Reino Unido. Pero, después de la Guerra Civil de China, en 1927, cuando las tropas del gobierno de Chiang Kai-shek fueron derrotadas por las fuerzas comunistas bajo Mao Zedong, Chiang y lo que quedaba de su gobierno nacionalista se refugiaron en Taiwán en 1949. Desde entonces, China considera a Taiwán como una provincia separatista. Pero el gobierno taiwanés asegura que es mucho más que una provincia y se proclaman como un estado soberano. De hecho, Taiwán tiene su propia constitución, su propio gobierno y unas 300 mil tropas en sus fuerzas armadas. Gran parte del armamento militar de Taiwán ha sido financiado desde 1979 por Estados Unidos mediante el acta de relaciones con Taiwán, en el que Estados Unidos estableció que cualquier intento de China por atacar Taiwán se consideraría como de grave preocupación para el gobierno estadounidense. Por eso, Taiwán posee la mayoría de las características de un estado independiente, aunque su estatus legal sigue siendo confuso. Lo que nadie se esperaba es que, 42 años después, el mundo entero dependería de Taiwán para seguir funcionando y China podría ganar la delantera sobre la economía global si se apodera de la fabricación de todos los microchips del mundo. La escasez mundial de chips o semiconductores llegó a un punto crítico en el 2020 durante el brote de la pandemia de coronavirus y desde entonces ha causado estragos en el sector tecnológico y la industria automotriz. Los semiconductores son pequeños materiales, generalmente hechos de silicio, que conducen la electricidad en productos que van desde computadoras hasta nuestros teléfonos inteligentes. Recientemente han aumentado las preocupaciones sobre cómo sería el control chino de la industria de los semiconductores. Los expertos advierten que el mayor problema es la cantidad de influencia que esto le daría al Partido Comunista Chino. Según una entrevista que el congresista estadounidense Michael McCool le dio a la cadena Fox, si el Partido Comunista Chino lograra hacerse del control de Taiwán y por ende de la producción de microchips, China podría ganar una fuerte influencia sobre sus socios comerciales en todo el mundo y sin duda la usaría. Por eso existe una enorme tensión global de que las acciones de China sobre Taiwán puedan provocar una confrontación militar entre China y Estados Unidos en la que seguramente se involucrarían los aliados de ambas potencias. Pero en los últimos 18 meses las demandas de microchips o semiconductores han aumentado significativamente. Primero a un 6.5% en el 2020 y luego a un 26% en mayo del 2021. Por eso es muy poco probable que China cortara el suministro de microchips a países extranjeros. Pero sin duda ejercería una presión para decidir a qué países venderle y a quiénes no. Algunos especialistas prevén un escenario diferente. Para Stonefish, director ejecutivo de riesgos estratégicos en China, una toma de posesión de Taiwán por parte de China podría cambiar la dinámica de poder a nivel mundial y envalentonar a China para actuar de una manera que provocaría una respuesta multinacional. En su opinión, una guerra china con Taiwán, ya sea un éxito o un fracaso, sería sin duda el evento más importante del siglo XXI. Pero para Stonefish, el verdadero problema internacional no es la soberanía o el reconocimiento de Taiwán como un estado soberano. El problema de las principales economías mundiales ha sido la irresponsabilidad de depender demasiado de Taiwán. En cualquier escenario, según la especialista Forscott, una consultora que asesora a las organizaciones estadounidenses sobre la competencia con China, la dependencia de Estados Unidos hacia China, para varios bienes críticos, le dan a China algo parecido a un poder de veto sobre ciertas decisiones de política exterior. Pero en noviembre del 2021, el presidente Joe Biden dio un discurso que parecía respaldar la independencia de Taiwán. Y esto provocó la inmediata reacción de China, advirtiéndole que, según las palabras del presidente chino Xi Jinping, Biden estaría jugando con fuego en el mar de la China meridional. Las declaraciones cruzadas de ambos mandatarios desataron una ronda de amenazas luego de una cumbre virtual de horas entre Biden y el presidente chino Xi Jinping. Aunque los funcionarios chinos dijeron que Biden reiteró el apoyo de Estados Unidos a la política de una sola China y afirmó que el presidente Biden no apoya la independencia de Taiwán. China ha dejado en claro que tiene toda la intención de llevar a Taiwán a una reunificación completa con China continental y amenazó con tomar medidas militares si las fuerzas intentan detener esto. Estados Unidos y los países aliados de Occidente han respaldado la seguridad de Taiwán y los informes han demostrado que Estados Unidos está trabajando para apuntalar las defensas del Pacífico a medida que aumenta la agresión de China en la región. Si bien la Casa Blanca no contradijo la afirmación de China de que Estados Unidos sigue reconociendo el principio de una sola China, el tono fue mucho menos conciliador. Biden dijo que Estados Unidos se opone firmemente a cualquier movimiento para alterar el status quo en la región o socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. En cualquier escenario, Estados Unidos ya tiene un plan B para hacerse del control del mercado de microchips. En junio, la Casa Blanca dijo que estaba tomando medidas para abordar el problema del monopolio taiwanés de chips y la interrupción en la cadena de suministro que esto ha causado a Norteamérica. Biden y los legisladores estadounidenses han tomado medidas para promover la fabricación nacional de chips o semiconductores y aprobaron la denominada ley chips para Estados Unidos. Básicamente, este proyecto de ley otorga 52 mil millones de dólares para impulsar la producción de semiconductores en Estados Unidos y una de las empresas designadas para esto es la misma empresa taiwanesa TSMC. ¿Y por qué TSMC? Porque es la única empresa en el mundo con la tecnología necesaria para crear los transistores de silicio más pequeños del mundo. Estos son 10 mil veces más delgados que un cabello humano. El silicio es un elemento abundante que se encuentra en las rocas y la arena. Se purifica y se derrite, luego se corta en obleas circulares. Estas obleas son la superficie sobre la que se construyen los chips en una formación de rejilla. Cada chip de la oblea puede tener cientos de capas diminutas, cada una de estas capas compuesta por transistores y circuitos eléctricos que determinan lo que puede hacer el chip. El minúsculo circuito está impreso en cada capa mediante litografía, rayos de luz extremadamente precisos. Cuanto menor sea el ancho de la puerta del transistor, más potencia de procesamiento puede caber en un espacio dado con menos energía necesaria. TSMC lleva más de 8 meses construyendo una réplica exacta de su fábrica en Taiwán a las afueras de Phoenix, Arizona, que producirá 20 mil obleas por mes a partir del 2024. Los chips de esas obleas terminarán en iPhones, procesadores de alta gama para equipos de defensa militar, satélites y mucho más. Hasta ahora TSMC tiene un total de 12 fábricas, casi todas en Taiwán y China, y representan casi el 54% de todos los ingresos globales de la fundición. Y esta gran dependencia de TSMC en Taiwán ha dejado al mundo vulnerable a posibles desaceleraciones en los terremotos, sequías o las tensiones geopolíticas que se arremolinan entre Estados Unidos, China y Taiwán. Pero algunos se refieren a TSMC como el escudo de silicio que brinda a Taiwán. El llamado escudo de silicio es, hasta ahora, la principal razón por la que Estados Unidos brinda un apoyo total a Taiwán en contra de la intervención china. Y el plan de Joe Biden para dejar de depender en los próximos años de los chips que salen de Taiwán representa un respiro para la dependencia de Estados Unidos a la isla. Pero también pudiera representar la vulnerabilidad de Taiwán, una vez que ese escudo de silicio deje de existir. Según informes de la industria, se estima que la inversión de 52 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos permitiría la construcción de 19 nuevas fábricas en suelo estadounidense durante los próximos 10 años, más del doble de la capacidad de fabricación de chips nacional. Y a medida que continúe la escasez, se están realizando nuevas inversiones similares en todo el mundo. Mientras Estados Unidos invertirá solo 52 mil millones de dólares, Corea planea invertir 450 mil millones de dólares en los próximos 10 años. Y la Unión Europea anunció inversiones por más de 150 mil millones de dólares. Todo esto en medio de una guerra de las principales potencias mundiales por dominar el mercado de chips que controlan al mundo entero.